Más de 55.000 estudiantes quedaron sin clases en la Universidad Michoacana por un paro de 12 horas que emprendieron este lunes los más de 3.000 catedráticos adheridos al Sindicato de Profesores. Los docentes exigen que se cumplan al 100% las peticiones del contrato colectivo de trabajo. El rector Salvador Jara Guerrero lamentó la situación y afirmó que se les descontará el día a los maestros que fueron a dar clases. Lo que ellos están haciendo en este momento es violar el derecho de terceros, pero además no están devengando el salario que tienen derecho. Además no es un paro, quiero decirles, es una toma, porque no nos dejaron entrar las instalaciones. Cerraron todas las instalaciones, lo cual ya explicará la diferencia aquí el señor abogado. Pero por lo pronto, pues claro que quienes estén participando en esta toma se les descontará el día de trabajo. El rector Nicolaita afirmó que se ha cumplido con más del 90% de las demandas estipuladas en el contrato laboral. Los pendientes son en su mayoría individuales, dijo. En general son pendientes individuales. Ahorita que hacemos un barrido rápido, decíamos que son menos de 10 dentro de un número muy alto que han sido ya resueltos. Jara Guerrero indicó que no se pueden tomar decisiones sin fundamento, como lo hace el sindicato de profesores. Insistió en que los más perjudicados son los alumnos. No es posible que las decisiones y las acciones se tomen con base en afirmaciones sin sustento. Es muy peligroso que se acuse, que se agreda, no nada más a una autoridad estatal o a una autoridad universitaria, sino que se haga sin contar con los elementos suficientes de juicio. Aceptó que la autoridad universitaria cometió un error de nomenclatura y dijo que en cuanto al descuento que se les realiza a los profesores, es menos de lo que se debería de haber cobrado. Un error que sí cometimos es porque los cheques que tenemos, los comprobantes de cheque, dicen ISPT, porque son impresiones muy viejas, y debería decir ISR. Ese es un error, es un error de nomenclatura. Pero en cuanto al descuento, al hacer el cálculo, sí hay un error, pero en favor del profesor, es decir, estamos descontando menos de lo que debimos haber descontado. El rector Nicolaita hizo un llamado a los profesores para que suelten las instalaciones en beneficio de los más de 55.000 estudiantes. Dijo que la autoridad universitaria tiene la disposición para dialogar y solucionar lo antes posible dicha situación. Con información de Dulce Arreaga, Informa, Cuasar TV.